No, Germano quiere jugar a este tipo Bueno, entonces, que hicimos lo de si estamos aquí en Lady Games Esto es... ¿Pero quién es el tema? Que cuatro pausas de la TEM Es que quiero jugar a la TEM Y luego jugaremos al... ¿No te acuerdas de lo que te dije? Sí, sí, sí Un video, ¿vale? Va a ser el primero de mis videos En mezclar varios juegos Me ha puesto un mosquito en lo que es el párpado del ojo Y me voy a sacar Toda la evolución que hizo que una Que un bicho que chupaba a pasarme Y dijera... Tengo alas Joder, hijos de puta Algunos se pueden desbloquear con dinero normal Ahora tengo que cambiar el título, sí Ya lo sé, con lo guapo que era Mi título, vienes tú Y nada A jugar con los pagas y con él Pero yo no he tocado nada No, no, tú no Es la hija de puta, Gemma Ah, que te cae Un montón de puntos Ya... Está muy barato todo, la verdad Hay que ponerlo más caro, eh Bueno, vamos a empezar Eh... No... Pero... A ver, a ver, a ver Si Gemma no va a jugar, que se vaya Gemma, juega a Brujala Que no se jugará eso, no sé ni si le va a jugar Si es muy fácil Sube la sacri Pero si le voy a romper la boca a Josema todo el rato Tú vas con él Si tienes mando Pero ojalá Mejor con el teclado ¿Cómo te invitaba, Ángel? Bueno, a qué coño Haz tú la partida y ya está Sí... Ah, la invitaron yo Eh... Yo no tengo ni idea Créala tú ¿Se escucha todo bien, por cierto, en el directo? ¿Se agradecería saberlo? Sí, espera Es que te silencio Es que... Porque si no tengo doble No es agradable A ver... Eso es exactamente así para decir Bueno, pero si lo escuchas ahí... Sí, se oye bien Vale Eh... Duque exhala paraten Y minera 277 ¿Me sale aquí la invitación? ¿No puedo aceptarla desde ahí? Deberías Aquí Ya sé dónde sale Es que no lo entiendo No sé por qué No me aparece la... En la... Aquí Espera, habla, José Buah Perdón Y también está... ¿Sabes qué personajes están? Están los del Sovel Knight, ¿correct? Los he visto, los he visto Está bastante guapo Pero son skins Los de Sovel Knight Es que no sé... Son skins de dinero real ¿De quién? No, si son de dinero La mayoría son de dinero Eh... Pues te puedo decir que el... El caballero espectro Que era el que quería yo Es una skin de Nyx Que es este chico emo con un aguadaño Y el del Sovel Knight Es un skin de... Gnash Ese que tiene cabeza de tigre Hmm... Y el otro no sé Pero... Y los de Rick Los de Walking Dead también son skins Sí, también son skins Mierda Me salió, joder Invítame otra vez Tampoco les sale rentable crear héroes cada vez Invítame otra vez Eh... Escucha... Que hace la fantasía esta de poner las... El nombre de la sala Ahora que tenemos más gente Y que se meta peña Y que se meta peña Me vas a invitar, por favor Te acabo de invitar Vamos a hacer... Vamos a hacer... Uy, pero bueno, ese gordo ¿quién es? No, gordo no Es gordo tiene la espada Pero él no está... Como bueno, mira, mira... No, perdona Ese señor está... Korey... Han puesto en el streaming A jugar con los panas Y Korey... No te consideran un pana Yo no soy el pana A ver, un nuevo, un nuevo ¿Hay alguno nuevo? Uh, este es nuevo El último es nuevo Korey, vota Ah, perdón Tenía que salir otro Josema A por Gemma ¿Es todos contra todos? Sí, sí, sí De momento así ¿Cómo lo juega esto? A ver Si puedo aplicar aquí De momento si queréis De momento si queréis Podemos dejar Combates entre vosotros Espérame De nuevo con esto Que pensaba que era otro personaje Tío Nada, aún no te caes Aún no te caes Vale, fácil, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido un arma? Eh, las espadas Eh, las espadas Ah, que tú eres ese, Korey A ver No entiendo los ataques ¿Es lo mismo el triángulo? Sí No entiendo los ataques El personaje 1 ¿Qué? ¿Por qué te gusta el personaje 1? No sé, ¿por qué no? Porque es como Es el personaje de Hola, soy el nuevo No, ese es el de... Ah, pues no se os pensarán Que soy buenísimo Ese es el de la espada Ese es el de la espada Me he caído dos veces ¿Cómo es la recuperación En este juego? No lo entiendo Con el shift El juego mando Con uno de los gatillos Anda, es verdad A ver, quieto Me ha comido... No me pegas aún, por favor Un momento, por favor Amigos, dejadme en una esquina Ah, vale, vale Que no estoy pegándole a nadie Soy este Perdón A ver, sí, sí Pero... 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 Tú apañate Vale, sí Te más cuidado Ya no podemos pegar Es que me he caído He muerto dos veces Porque me he caído Pero que flipas ¡Ay! 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 Encima... Encima me han matado ¿Quién? Corei Pero yo a ti te puedo pegar, Corei Pensaba que éramos un equipo Sí, sí, es todos contra dos ¡No! Mmm... Me he caído para siempre Yeah, bigotillos ¿Qué pasa? Venga, bigotillos Unete que te parte con la cara también Venga, bigotillos Instálate Venga, bigotillos Lo estás deseando Madre mía Cuando venga Kramdai Eh, bigotillos Eres un psicópata con el Hades Oye, que sepas que esta mañana me he quedado Topicao jugando al Hades por tu culpa Me he echado roll Me han reventado dos veces Pero... Bigotillos, no te puedo leer si estás preguntando Con qué cosa Yo a lo mejor me lo compro Está seis... O sea, en la Epic Storm me sale a seis euros Yo me lo pillé súper barato en la Epic Porque estaba barato Y además tenía como doce pavos de los que te dan Y me costó... Menos de diez euros Me costó Hijo de puta Hijo de puta, ya empiezas con la dancita, eh, puta Yo es que no sé jugar a esto Eh, Krama, por cierto, te lo has perdido Pero hoy me han donado bits por primera vez ¿Quién? He generado dinero con Twitch ¿Quién? Bueno... He generado noventa... No, noventa y cinco dólares Jiru Un tío Un... otro streamer Muy bajo El que estaba el otro día por aquí Haber generado como una cantidad de dinero Bastante pequeña Y hasta que llegue a cien dólares Y los saque Y Twitch se quede con veinte euros Pues bueno Pero... He generado dinero Jeje, muy bonito Jeje Cora, ¿ya has puesto ya emotis? ¿Has puesto qué? Emotis No Eh, los tengo que crear, necesito ayuda Tienes que poner todos de mi cara Y uno de mis tetas No hombre A favor Verás como canjean puntos Oh Y uno de ángel con mi... con mi tanga De eso no hay foto aun, eh Jajajaja ¿Humbranis qué? Jejejeje Jejejeje Podemos explicarlo, podemos explicarlo Nunca escuche la gema cuando hable que me van a banear Jejejeje Ángel Confiesa, ¿te has puesto alguna vez un tangamiro rosa? Si Jejejeje Joder, la textura ¿Has pensado en comprar este uno porque era muy chulo? Y cómodo Sí Pues pregúntale a Corei que él también se ha comprado ya ¿El qué? ¿Me he comprado? Es que te escucho bajito Tangas Es que escucho el juego muy alto, creo Sí, yo también, ¿cómo pongo el juego? Ah, volumen de la música Y eso que lo he bajado que flipas, pero aún así Volumen de sonido, yo lo he quitado todo Me da igual, para escuchar pum pum No, hombre, yo no hay que dejar No, 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 no Tengo algo que explicar He entregado un trabajo hace nada No, 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 mierda Y tenía como tiempo hasta las 23.59 Yo vivo al límite ¿Qué va a tener ese año? Si me gusta, es el mejor regélite que he jugado en mi vida El Hades Cosema Con la cámara ahí tapas las vidas Oh, hijo de macho, la puta cámara Cosema, mover la cámara No lo había pensado, ¿verdad? Siempre me pasa lo mismo En muchos directos entra Ángel y me dice Está tapando no sé qué con la cámara Está tapando no sé qué Es que está tapando no sé qué Pero bueno, por favor Es complicado, porque tú como ves el directo sin nada Y dices, bueno, yo lo veo bien Podemos enfrentarnos a cuatro personas ahora que hemos jugado Claro, la partida está pública Entonces puedes copiar la IP y ponerla pública Escribes un texto Mira, te explico Ponlo tú Ángel, ponlo tú Que a ti se te da bien estas cosas Tú eres en Relaciones Públicas Que no te preocupes Que te dejo yo, tranquilo Que tú tienes el directo Ah, vale Bueno, pues Sala Braujana Bueno, no, 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 no Ya está, ya está, ya está Te lo hago, ya te lo hago Yo lo voy a poner en el título del directo Ven aquí a pegarte de guantazos Sorteamos Play 5 Entra aquí Y dinos no Cuando quieras A la cara Y entonces pongo 5, 3, 7, 7, 7, 9 5, 3, 7, 7, 7, 9 Yo es que soy main busano 5, 3, 7, 7, 7, 9 5, 3, 7, 7, 9 Me da la cara destapada Venga, bigotillos, atrévete Ven aquí y dinos no a la cara Torpedos, faltas tú Elige, Cosema Por chusear personaje Cosema Pero que la ¿Puedes pulsar cualquier otro personaje? Y ya está Pero La cámara hay en medio La cámara No, sobre los que Los que tienen color Eliges cualquiera Creo que no lo tengo ni instalado Yo soy jugador de Smash No de esta Sí Me cago en la puta Sí, pero no pasa nada Cuidado con Gema Gema Cualquiera Cualquiera de los personajes Que estén En color Le das click y ya está Sí, sí, ya lo sé Pero Escuchame ¿No había diferentes modos de juego? Y luego dale Y luego dale a la C Y entonces Vale, ahí se te escoge Sí, sí, se escoge Pero Josema Cabrón Que pongas la Que pongas la cámara Arriba a la derecha Que ahí estás tapando Media pantalla Y se tapan las hostias Ahí se tapan las hostias Ahí se tapan las hostias Ahí estás tapando las hostias La gente Que hostias No, no lo has puesto Me está entrando todo Gracias ¿De qué? Pues de que no lo había puesto Centrado la cámara Con el marco Tranquila Que soy el primero En darse cuenta Sí Sí Bueno, a ver Primero ¿Por qué me va esto? Ah, ya me va Hugo We are the crystal gems We always are the day Vamos a dejar que se maten Entre ellos Que no pasa nada Dejadme coger un arma Es que de verdad A ver, Josema Que no te va a valer Uy, este personaje Aquí hay una pipa ¿Puedo coger esa? Ay Ay, que no tengo espadita Bueno Toma ¿Habéis visto? Lo que no ha pasado Se ha caído He caído Cámara lenta Pero bueno ¿Qué es eso? No podía Ay Chicos Ay, ay Pero bueno Que me dejo Por favor No, no, no Ojalá les más estuviese aquí Tío Y todos lo tuviésemos Porque ahora por tener No tengo ni Nintendo Online O sea, no juego a la Switch Porque está en el comedor Pa tu casa Pa tu casa O sea, cuando la tenía en mi cuarto ¿Qué es esto? Pudre juzelita Ay, una bola De cristal Te ayudas y te haces caca ¿Tú has visto esa serie, Gema? Eh Sí que la veí a veces en clan Cuando la cascaban Oye, oye Era en boino Creo En boino En boino En clan El este El que habla así ¿Claren? Me están hablando por Discord Y no sé quién es Probablemente sea No sé A lo mejor Bigotillos Ojalá un streamer Si la cámara bien puesta Me cago en la hostia Bigotillos Tú solo nos deseas el mal Pero bueno, Bigotillos Eso está feísimo Que me entré todo Ay Ha rebotado mi arma Que hemos las trepidas, Josima Que sí Que hay que reventarle ya Que está Está sembrado esta noche, eh Está fuerte Además está jugando con el viejo ese Lo controla El puto taco de mierda No se cambian los Los puños Procurei Que somos amigos Perdón Somos amigos ¿De cuándo? Puta gema Me la quita gema Ay Ay Me están hablando por el chat Ángel Que tengo que contestar A nuestros seguidores Contesta, contesta Contéstale Eh No pienso en el show Qué hijo puta No, 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 no No, 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 no Sube, no No, 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 no Yo pues nada A ver Trabajé Dale, Carla, dale. Dale, Carla, dale. Yo la luz con la cara destapada. Creo que lo tengo instalado, soy jugador de Smash y no lo he leído. Puto calvo de verdad. Las risas, solo pienso en el show. Hacedme clip de eso, por favor. Voy, te clipeo. Joder, no puedo clipear. Porque se me ha quedado la pexa 36 por ciento. ¡Dios, hombre! ¿Sabéis qué podemos hacer? ¿Qué? Jugar todos al valorante. Uh, Ángel se va corriendo. No va a pasar, no. Al Apex, al Apex. Yo me lo estoy pasando de puta madre. Escúchame, hay diferentes modos de juego. Prueba otro, Ángel. Estoy intentando hacer el clip, pero es que me va mal. No quiero. El resto no. Este es el modo modillos. El resto de modos es una mierda. Oye, por cierto. ¿Dónde tengo yo...? Uy, perdón, le he cambiado. Yo tengo una manera de ver en plan de personas que están viendo el streaming y todo eso. Pero no sé por qué vamos a ponerlo ahora. Ahora tienes seis. Venga. No sé qué he puesto, he puesto otro modo. Que hay seis magníficas personas viendo. Sí. Sí. El Brawlhalla trae gente, eh. Por mis cojones, seis personas. Ah, bueno. Sí. Hay seis personas, gilipollas. Estoy viendo el directo y pone seis. Pásame foto aquí y ahora va valiente. Venga. Seis personas, venga. Las cinco pavos, que si no, no me lo pregunto. No. ¿Era? Corei está en streaming, pero vamos a ver. Bigotillos, hijo de puta. Que no te vayas. Que no te vayas a su streaming. No, no estoy en directo. No, no estoy en directo. Mañana, mañana pastaré por ahí. Voy, que no sé qué quiero jugar. Oye, yo no tenía una botella de agua aquí. Gracias. ¿Este es por equipos? Sí. No sé qué modo es. Gracias por ese follow, bigotillos. Un segundito, eh. Te voy a por una botella de agua. Pero me cago en la puta madre, José. Da igual. Hombre, es la idea que te escuches. Escúchame. Madre de la madre. Va, si aguantamos lo suficiente, si aguantamos lo suficiente, Kramdai terminará su directo y hará raid hasta aquí. ¿Sabes a qué hora acaba Kramdai normalmente, no? Sí, me lo imagino. Pero, si acabamos nosotros, le ponemos a hacer raid a Doody. Doody. Doody, 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 Doody. Doody, Doody, Doody. ¿Quién es esta gente? Y en el teléfono diré ¿Te interesaría participar en un podcast? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te gustaría ser tu propio? Ay, que yo no sé quién soy. Vale, soy este. Bueno, imaginais cómo funciona esto, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, no es nada. No me gusta, me estoy poniendo nerviosa. ¡Eh! A ver, a ver, a ver. Dame esa bomba. ¡Oh, que rebotao! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Mía! Pero, o sea, os habéis dado cuenta donde hay que meter la bomba, ¿no? Pero bueno… ¡Ah! ¡Aquí hay que meterla! Pero ¿no veis las dianas subnormales? Yo estoy pegándole tiros a… ¡Puere ir! ¡Tonto! ¡Que tío! ¡Había que tirárselo a la gente! ¡Qué dianas! Y yo… O sea, es como funciona esto y digo, sí, hay que lanzarse bombas. Madre mía, que me voy al competitivo de esto, ¿eh? Y yo todo convencido y digo, vale, lo estoy haciendo bien. ¿Por qué no vuelan a dianas? ¡No, tío! ¡No! ¡Pero! ¡A Corei! Pero como no llegó la diana, no sé cómo darle a la diana. ¡Pero Gemma, que a nuestra diana no le tienes que dar! ¡Ja, ja, ja! Oye, no sé… No sé darle a la diana. ¡No sé! Que sí, que sí que sale, Corei. Pero ¿cómo que a nuestra diana? Pero vamos a ver. A la otra, a la otra forma, a la otra. Esto lo arqueamos nosotros. Claro, te voy a tener a la azulita, Corei. ¿Y cómo sé yo de qué tipo soy? ¡Corei, no! ¡A la otra! A esta, ¿no? A la azulita. A esta… ¡Ah, que no sé! Corei, tú eres el rojo, le das a la azulita. ¡Sí, sí, sí! ¡Gema, Gema, Gema! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Bien! ¡Me he conseguido! ¡Oh! ¡Ay! Me cayó. Chicos, me cayó. ¡Hijo de puta! ¡Que 9 nos ha pegado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hemos ganado, ¿no? ¡Va! ¡Que que Bigotillos también va a estar al juego! ¡Que siempre mola más hacerlo un techo! ¡Que no! 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 ¡A Bigotillos todavía no se puede decir que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! nos reventamos y ya está claro y de vez en cuando sillazo en la boca yo no sé aún por qué no me he comprado todas las leyendas pero ojalá debería comprármelas metete la llamada voy a ver venga metale la llamada cómo se va a bigotillos no no se llama te lo digo verto tronix tienes que agregarme como amigos en el estilo no lo hagas que es una trampa verto tronix me llamo hola bigotillos buenas tardes un buen nombre claro eso sí es verdad no te tengo en steam yo tampoco bueno pero escúchame pero tú puedes unirte a la partida no tienes el código bueno vuelve a pasar ahora no está aquí en el título está en el título realmente en braujara español está estáis en el top 10 de bigot eso como hoy uno de mis de mis moderadores me dice guau que guau hoy hemos sido unos 13 14 lo hemos bajado a 10 y digo yo habíamos sido muchos pero yo que sé tío un día bueno se tiene y se ve teniendo en cuenta que la otra persona la otra persona española que estaba jugando antes sólo tenía uno y era él a lo mejor a lo mejor ha sido un extremo evidentemente de los mejores extremos evidentemente yo he llegado a ser el el top 1 mundial cuando jugaba al ebola ahí ya me pillas de nuevas creo que tendrás que ajuste ese incluyo que ajustes que al subir a seis bigots estamos todavía más alto es que haya como tres o cuatro personas con cinco perfecto madre mía que no ve directo por directo diciéndole de te desafiamos díselo a grande y dile te desafiamos da igual a minero dice que te quiere partir el alma a puñetazos en el braujala que me dices no tengo ni puñera idea de cómo buscar voy a mirarlo yo mientras tanto dime tu nick de steam creo que si me dices el tuyo acabamos antes por privado a escribirlo por aquí y ya está coño como no o sea pero es que tampoco sé cómo se busca esto la gente coño chacho le tienes que dar a competitivo unirse a partida y escribes el código no 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 pero pero igualmente que es así competitivo no competitivo no ya pero que es la única manera de vale 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 espera 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 ah vale no toma el código de amigo bigotillos ahora me tienes que invitar otra vez a jugar tiene también el número de tarjeta de crédito ya que estás ¿vale? 477 hay diciéndolo de 100 puta madre pero espera espera no me iba a poner el mío obviamente espera espera he cobrado hoy lo he dicho antes en el directo ha venido mi jefe y mi compañero de equipo en plan hemos cobrado ¿cuántas muertes lleva ya? en el set hemos llegado 80 en el sekiro estamos ya en la monja corrupta nos queda matar al dragón hay alguien que se ha caído ya está si no espera he cerrado la sala porque si no es que no me he dejado invitarle a porque tarda tanto en en actualizarse en la fex estás jugando además ah vale vale perdón no te había aceptado todavía ok confirmar ¿qué es esto? hostia hay canales y hay comunidades de Brojala para jugar a esto hay canales y comunidades para jugar a cualquier cosa voy a haceros spam por ¿qué es esto? Cody Travis ganancias 26.148 dólares ¿qué es eso? no lo sé pero yo quiero eso pero que Matrioska está mirando no lo sé vas a aceptar ya en sí os he invitado a otra tenéis que entrar a otra nueva 5, 7, 6, 4, 9 a ver 5, 7, 6 a mí no me llega a nada es que a ti no te veo no lo sé es que ni siquiera te veo en ¿estás en invisible en Steam? no no te veo conectado no eres vale dame un segundito y te vuelvo a mandar el espera espera no 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 me ha cortado un poco puede ser no sé espérate espérate no el que me ha solicitado hostia que podemos que podemos probar el modo ah vale vale ya te ya te ya te veo pero bueno si está aquí pero ¿qué skins tiene este hombre? ¿quién? ¿quién es BourbonCat? nadie iniciar el juego ¿cómo que no es nadie? no que no está joder no corey que se ha salido de esa sala te ha invitado a otra ah pues estoy aquí con Gema y hay un tío que está súper fuerte yo te veo en Steam pero no te puedo a lo mejor es del chat por el amor de Dios espérate un momento es hierro de la broja entero sin querer eh bigotillos le das a jugar o sea play porque pone aquí en plan de bota ¿qué es esto? sí el es más joder vale creo que ya sé cómo creo que ya sé cómo ya sé cómo ya sé cómo sí creo que qué guapo esto no o sea vale eh sala personalizada unirse a una sala vale ya está sala personalizada unirse a una sala ah o sea sí que está bien entonces lo podéis hacer todo sala personalizada unirse a una sala y el número es y el número es escríbelo por aquí ya está 845268 845268 no sé para qué digamos no partida personalizada partida personalizada unirse a una sala ah yo en room vale vale ¿qué hago yo aquí? ¿cómo me salvo? estoy sin persona con escape con escape 845268 ¿cómo pongo esto? saliendo Gema dando la escape sales y ahora unirse a partida personalizada partida personalizada unirse a partida ¿por qué me pone espectador? sal sal y vuelve a ponerlo partida sin conexión competitivo sala personalizada ahí ahí sala personalizada ¿unirse a una sala? ahí sí ¿cuál es el número? 845268 ay mía te vamos a violar entre todos te vamos a reventar oye ¿qué pasa? oye ¿qué me quieren violar entre todos? bueno me han puesto otra vez espectador es que es de cuatro ¿qué cosa le ha hecho una sala de cuatro? no lo he hecho yo quédate ¿has hecho una sala de cuatro tonto? sí vale ya está ya está ya podemos ser ocho únete Gema 845268 268 ahí está venga señores que quedan tres sitios por si alguien se quiere unir ¿no me decíais que había seis personas en el directo? no ahora no hay nadie ahora nos estamos pegando ahora no nos estamos pegando tapiado Vector es mi primer hito día oye me escucho doble creo ah no ya no ya no el directo por mi no puede ser pues escucho doble de algún lado puede que se me ha desconfigurado el guau iba a poner los emoticonos de mi canal pero aún no los tengo bueno que hace bueno que hace venga va ¿quién es Gema? ¿yo quién soy? ¿yo quién soy? vale ya sé quién soy hijo de puta ángel ¿por qué tienes guantes de boxeo? bueno ¿y tú por qué tienes armadura? ¿por qué no? uy le vas a ir a la gente ya veo aquí ¿eh? ¡oh! es que es que es que como me está buscando de verdad por supuesto los demás son ruido yo voy a por ti ¡oh! que me ha volado pero bueno oye bigotillón me has hecho oye tío me acabo de volver joder ahora gracias sí el juego está súper fuerte porque acabo de ver un rayo de láser por ahí ¿qué ha hecho? luz fuego destrucción a jose hay que violarlo debemos vencer para hacer un mundo mejor que no que no pero qué es un bigotillo no sé si me has hecho eso aposta pero me has hecho un rematar algo he aprendido de smug bros ¿sabes? sí, sí pero es que no son iguales los movimientos o sea yo no lo apaño o sea pero ¡oh! ¡hijo de puta! ella voló conmigo ha volado pero escúchame es que yo no entiendo aquí cómo se hace golpe por abajo tío que me deje tío es que aquí hay mucha gente cierto yo no veo quiénes soy si no me encuentro ni yo no sé dónde estoy a veces me pierdo ¿qué haces, Josema? ¿qué haces? ¡oh! yo no vuelvo ya nunca más joder qué depresión no abajo he dicho hijo de me la vayan a liar tío porque estoy chillando mucho que es que me matáis y no te va a alguien a pegarme una paliza tía para abajo a tomar por tu medio yo aquí le he hecho todo el remate de abajo a mí a mí a mí a mí a la a la valquiria a la yo era ha sido la valquiria y era mala de hecho pues a mí yo no paraba de subir y tú me matas y yo por favor voy a ponerme algo de música ahí ven tú me está bien hijo de hijo ¿cómo? te tiene te tiene te tiene te tiene no No, 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 no. ¡Uy! ¡Tío, tío, tío! Hola, Ryan, ¿cómo estamos? ¿Quieres jugar? Ryan, ¿juegas? Échate unos brawgaditas, va. Estamos aquí toda la familia de Villator. Mira, aquí tienes el número. Únete ahora ya. Ahí lo tienes, de verdad. Buah, que falta poquito dinero para comprarme a Rayman, tío. ¡Es verdad! Ah, es verdad que estabas en un servidor últimamente, de verdad, me lo dijiste. Rayman es barato, o sea, Rayman es gratis. ¿Y vale? Tú sí que eres barato. 5.400 y tengo 5.000. Next, perdón. Ah, que sigo bloqueando cosas, creo. Next. No estoy seguro, no. Ya está. Me acababan de pasar un vídeo, se ve que están en una oficina y de repente pasa uno, tiene pita de encargado, o de compañero, no sé, algo. Vale. Y de repente hay uno en una silla y te cojo una piel de plata y se la tira a la cabeza. Lo he visto, lo he visto, tío. O sea, va a tirar al suelo o algo. Ya, ya, ya. Para hacer una trampa, pero no, se la tira a la cabeza, le hace pa. ¿Qué cojones tiene? No sé, ya, ya. Da igual. Si vas a morir igual. Yo estoy haciendo stream sniping a Zuma. Pero bueno. ¡Piru! Pero ahora sí. Me he montado en la pantalla. ¡Parece Lori! Oye, vámoslos en el mismo equipo o algo. Hijo de puta, ¿ves todo esto también? Que no, que no hay equipos. Pero bueno, bigotillos, a ver a qué vas tú. ¿Qué haces todavía? Está psicopata ese hombre, eh, te lo juro. Oye, cada vez que veáis a Josema que está paradito el sol en un sitio, a por él. Tío, tío, tío. Vale, vale, vale. Tranquilos, eh. Era mía. Buah, espérate, espérate. No os pegáis entre vosotros. ¿Puedo enfrentarme uno a uno a cada uno de vosotros? Sí, claro. Y vamos y te comemos el pene uno a uno también, si quieres. Va, hombre, hombre. Por la gracia. ¿Cómo subo? Hostia, eh. Pero esto aquí no puedo subir. Ay, me he caído yo solo. Pero ¿por qué no? Esa hostia salvaje, tío. No, no. La verdad es que ni de mí me he visto venir. Dios. Ni me veo. Espérate, que no me veo. Gracias. Ha sido un daño colateral, eh. Lo sé, lo sé. No, 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 no. Que yo me encontré José. Uah, hostia. Me no daría José. Pero que... No. Ya no llego, ya no llego, eh. Ya no llego, eh. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno. Que cosa más feo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale. Vale, no tengo el combo, eh. Vale, no tengo el combo, eh. Vale. ¡Para la mierda, la arma! ¡Qué joder! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oye! Pero esta gente de ángel Que viene en nuestro stream Y encima nos está calentando la boca No nos has invitado tú Oye, oye, oye Eso está muy feo Pero bueno, bigotillos Poder, tío, que acabo de subir Pero, pero, pero bigotillos Que sí, que el cabrón no ha jugado nunca Yo creo que lleva como 5.000 horas este juego Ya he dicho de broma No, yo he jugado dos veces Yo he dicho que soy un jugador de Smash Tengo mentalidad de jugador de Smash Sí, pero yo juego a Smash Y de verdad que yo con este juego No me apaño bien Que sí, que es pa... Hostia Qué bola Sí, es parecido Pero no es lo mismo Me cago la puta Ahí, ahí he muerto Buah, chaval Me estoy poniendo malito que flipas Ángel, Ángel Vamos a por bigotillos Si vienes mañana es bajo tu propio riesgo No voy a ir, ya te lo he dicho No vas a venir de verdad Porque noto ahora mismo la garganta Mañana voy a llorar A ver, que está toda tu familia súper rara No me la puedo jugar Si el domingo estoy bueno Es que... Puedes venir y comerme la... Otro que tos, eh Ay Cielo de puta No, le juego a mierda No, le juego a mierda Nada, bigotillos Tú puedes, compañero Revientalo Malo Malo Dice Wow, me acuerdo del bigota Que el que le pega Al... Al... Pero ojalá Creo que es de uno de los juegos Que más horas le he echado De Steam Puede que tenga 80, 90 horas Hechas a esto, eh Espera, puede que esté exagerando un poco Ah Ahí lo he podido Muy buena Ña, 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 Ña Braujada Le vía games contra... 60 horas Contra... Contra invitaos ¿Cómo se puede hacer un 10 al respecto aquí? Ponlo en equipos Dándole a GG Lo ponlo en equipos y ya está Que sí, que sí, que sí Que bien, que bien Con daño de equipos, eh Tranquil, llegará un día Que me vise y acabe tu poderío en este juego Normal, si tú vices un juego ya no reventa Aparece con un carguero Pero bueno, pero esa gente no acaba de aparecer Pero bueno Que acaba de meterse Rachel Boom Y Olivia no sé cuántos Vamos contra... Olivia McGee Amigos Que estaba un momento A ver qué Pero bueno Pues ahora hay natal, Olivia Sí, sí, claro, desde luego A lo malo es que... No, no, claro Un guiri para vosotros Otro para nosotros Sí, supongo que sí ¡Buah! Otra gente ¿Qué ha entrado otro? Pues mira Pero bueno Como han encontrado el... Ah, porque la partida es pública A lo mejor simplemente le han dado a meterse partida Y ha salido Pues ahora luego los echamos Para que entre más gente No, no, hombre, no ¿Vamos en equipos entonces? Claro Ok De Villagames bigotillos y Olivia Contra... Contra la pareja Y no sé Y un tiburón Y un señor Y una chapa Gemma, ¿sabes quién está malo también? Corei Corei ¿Tú elegido? Si no, más elegido Es que mi madre entró a gritarme dos veces En dos minutos Corei, que tenéis todos Ha entrado Y me ha dicho No va a pe No estaba peando Se ha ido Ha vuelto un minuto después Me ha dicho Que no va a pe Y yo pero sí Pero si me he estado peando ahora Es la gracia Digo, no estoy peando Porque estoy malito ¿Estáis malito? Pero tú tan... Estamos todos malos en casa Vaya Ha habido Todos juntos Gemma, no vayas No, es que están Sus tíos Y su abuela Y sus dos Y sus padres ¿Qué es Corei? Supongo Madre mía Olivia Os va a reventar Madre mía Olivia ¿Qué puedes hacer de la PCR? O sea No estoy suficiente mal No he montado ya para eso Yo... Venga por ellos chicos Hay daño de equipo Por cierto ¿Yo quién soy? Yo no soy quien... Vale, ya sé quién soy ¿Qué dices? Otro que tal no te la vas a hacer Que te haga alguien En el momento en el que me ponga malo Así no vea call Tiene tu hermano tosiendo un montón ¿Sabes? Que me he suicido Tiene mucha gente para mi gusto O sea Yo ya no entiendo nada Luego los he echado No No, no, no No voy a jugar así chicos No, no Así no podemos No sé quién soy Ah vale Que me he caído Hace rato ya Yo soy azul No soy rojo Estoy haciendo más toñas De mi toriado Están metiendo toñas A mucha gente Y no personalmente A azul Pues está increíble Este modo de juego ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí Que tengo que cerrar la puerta Porque mi hermana la deja abierta ¿Y qué pasa? ¿Por qué la deja abierta? Porque es un normal Ah vale Perfecto ¿Y tu padre cómo está? Hace elante de abajo Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? Ángel ¿Tú estás viendo algo? Sí Yo me tengo localizado Te ha cerrado yo creo Jómate yo Ya somos menos ¿Sigo vivo? No No He tenido que cerrar Yo no sé dónde estoy Ojo con el tiburón Que me cago Sí No sabes dónde está Yo sí que te he encontrado Que cabrón Con ella y tu padre ¿Cómo estás? Mejor Ay Pero me cago en maco Hombre Mejor Pero ¿Dónde estoy? Chapolvo Estamos tomando ¿Pero tiene fiebre alguien? No Parece que no El maco y el otro ¿Dónde estaba? Sí Ahora no van a ganar ¿Qué pasó por ahí? ¡Olivia! Dale fuerte A ver ¿Qué es eso? Estamos todos malos Aunque sea un resfriado Te lo llevas Que no puedo tú Aunque sea un resfriado Pero que no sé qué es Es que es eso Si es un resfriado Me da igual Toma Coyejazo Me la he pegado Pues si no A mitad de semana Si no nos han confinado Quedamos Si no Bralla Yo creo que ese El fin de pasada Lo hubiera adquirido Pero no quisiste No te gusta Es que al fin de pasada Yo ni ibas a ver Y bueno Al final no tenías nada Toma Sí que tenía Al final Sigue teniendo Que no podemos discutir En directo Por favor A ver Por favor Discusiones de pareja Al menos no Hasta que tenga Unos carteles bien preparados Y unas cámaras Para los otros dos ¿Sabes? Mínimo ¿Sabes lo que quiero decir? O sea Un momento Que te cambia yo Chatting Es esto El salvo Me El salvo Me Levilla Madre mía Dios Esperemos No caer tan bajo Nunca En la vida Como nos gane Olivia Vamos Cada domingo O cada viernes Por la noche Oye Como hace Salseando La gente Entendrá nada No eso tampoco Como hace Pero Pero Como hace Paitas Rápido No hombre Que los viernes Por la tarde De noche Es Es el podcast De Corei Los dos Sábados Domingos Bueno pues Mira Escúchame Donde acaba uno Empieza el otro O sea Enseguida volvemos Con los cotillos De esta noche Te acaba de pasar ¿No has visto? A mi esto Me ha pasado antes Y de repente Estaba muerto Dicen Por el chat Josema Podrías hacer Una miniserie Que fuera terapia De pareja Y se harían Ellos dos discutiendo Y tú en vez de ayudar Me tiras mierda A ver Pero eso se puede hacer En Youtube Por ejemplo Y también lo puedo hacer Ahora ¿Te ha contado Gemma Corei Lo de la chica Esa La grida Te ha hablado De Van Riel Creo que se llama Carmen Pero bueno Pero bueno ¿Qué coño? ¿Qué estás haciendo? Está tremendo dance Que se han marcado aquí Los panas Aquí Son tres iris No me esperaba esto Bueno He salido de la partida Creo una nueva sala Pero entonces Nos han atacado Se han quedado con la partida Sí Madre mía He vuelto a conectarme Y me ha dejado No, no, no Ya está Es privada Ahora es privada ¿Cómo pongo pantalla? ¿Cómo pongo pantalla completa? Que se me ha ido la puta Pues donde pongo Pantalla completa Que no me deja salir He salido He salido O sea La he hecho privada Y ahora solo podéis entrar Por número ¿Vale? Es 8, 7, 3, 1, 5, 1 Perdón 8, 7, 3, 1, 7, 5 Buah Ya se me ha olvidado 8, 7, 3, 5 8, 7, 3, 1, 7, 5 43, 22 Vale Lo he escrito mal 8, 7, 3, 1, 7, 5 2, 3 Cotillos Cancelé Josema ¿Estás bien? Se ha ido como un flash En tu finca ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo fue la tu finca? Porque vive en... Vivimos enfrente Literalmente O sea Si yo levanto La persona de mi cuarto Enfrente Tengo su ventana Ojalá Oye Oye Yo me acuerdo Cuando jugábamos al... Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no Pero bueno Bueno, bueno Aquí alguien quiere pegar una paliza Alguien novato Y el novato no soy yo Oye Que habéis empezado la partida Que estoy fuera Gemma Gemma Sal de ahí Es que he cambiado el modo He puesto el modo de los zombies Y pensaste que solo os pago Hay un modo de Walking Dead Pero solo os pago Vamos a ver un momento Vamos a ver un momento No, no, no Que solo os pago a los jugadores Es que no vamos a verlo Ya, ya, ya Pero voy a dar un minuto A ver que te piensas Sí, sí Jugando en el Perla Para los Fosy O sea Había el juego de Pokémon Perla De la Nintendo DS La de Chicos Un minutito Voy a hacer Sí, ya podemos salir Yo no no he salido Ah, pero Salí desde ahí Eh Pues si yo no estoy jugando No sé quiénes son esos No, yo no estaba jugando No sé quiénes son esos Pero bueno Pero bueno Bueno 705968 Voy a salir de aquí 705968 705968 Tanta memoria Para qué Para mierdas Como esta 705968 Que tú tienes ¿Qué? Memoria Para tontería Ya te lo digo yo Yo quiero probar a Vector Lo llevo escuchando toda la vida Bueno, pues eso Que Brian y yo Cuando jugábamos al Pokémon Perla Nos poníamos Había un modo de juego Que era como de Buscar fósiles La única manera de conectarse online Al Pokémon Perla Era así No podíamos ni ¿Cómo se llama? Ni pelear ni nada Pero nos poníamos trampas Entonces nos metíamos En lo que es el laberinto De buscar fósiles Y él me ponía trampas Y yo le ponía trampas Pues a lo mejor Nos pasamos dos horas Tres horas así Los dos riendo así En mitad del desluna Pero gritando Hablaría que soy De lugar de Discord Utilizando el aire Como medio de transparencia Por supuesto Como hacíamos La generación Z En su momento Que tenéis que elegir Tres héroes Que cuando se te muere uno Apareces con otro No, no, no Espérate Espérate No, ¿sabes jugar con tres o cuatro? Sí Eso es lo peor Es que todos los suyos Tienen puños Brian Yo me apunto también A los fantasmas Cuando digáis Tendrá que ser de tarde Porque voy a gritar Como una mala puta Y no quiero gritar Mala puta No quiero gritar de noche Me llamó el otro día El fantasma Mañana tendríamos Un directo de farmofobia Gema jugando En lugar de yo Y con José Malo Y Brian liderándolos Brian diciendo Por aquí Oye, oye, oye ¿Qué es esto? Que se nos cambian Los personajes Pero entre nosotros Vaya Oye, esto es Venten Es verdad ¿Quién soy yo entonces? Espérate Espérate Ah, yo soy Orión Vale, vale Yo sí que soy Orión Vale, vamos a pararnos ya Veo que No, no, tío Que yo aquí estaba saltando Para saber quién soy Pero me ha chocado Tío, miradme Miradme que parezco un puto No, ¿sí? Qué guapa tu ropa, ¿no? Escúchame que parezco un puto Linterna verde El siguiente crossover Va a ser con Avatar Ya verás Con The Last of Us Vender Eh, que mis armas Que llevo pistolas Sí, sí Que las armas están cambiadas Están cambiadas Entre nuestros personajes Pero what? Que yo no sé usar pistolas Este tío Yo estoy empezando a jugar ahora No sé qué me has hecho Ese eres tú Eres el El rocoso era yo Ah, ya no eres Claro Ahora eres otro No, claro Veo que entiendes Como para este juego Joder, perdón Su puta madre Que no sé quién soy ahora Ah Vale, ya lo entiendo Madre mía, como mola Me usando mi cola Acabo de partirla Es que puedo hacer algo, tío No entiendo qué está pasando aquí Uy, va Oye, ese es de Ben Ben Sí ¿Y el personaje es ese? Me ha hecho volar, colega Vale, esta me gusta Pues ya está, me he mordido Buena, yo soy ciudadana No sé jugar con arcos Oh, sí He ganado Mierda, no, 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 no Oh, no Oh, no Oh, no, no Oh, sí Mis puños Hijo de puto Yes Me queda corvo Pero bueno Eres una puta cerda Correy ¿Eres tú, Correy? ¿Quién sabe? Ya, ya no Ya no Ya no soy Correy Ahora qué tal No, no, no La espada de Hattori, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ben Ben Chupa el reloj Uba Hace Hace No, hombre Eso Que le chupes el ojo, ¿qué? No, que se chupa el reloj Menten Creo que eso es un meme Como el Aper Trajisteis el Omnitri Que me coge Ya son Los que están subiendo Uy, casi Es que estoy tocadísimo No, ya está Hasta luego Victoria Royal Me gusta este modo Si me has contestado no me he enterado Aquí Ah, el domingo No lo sé Coge dos personajes aleatorios Vale, va Pero bueno ¿Pero qué personaje quién? Todos aleatorios Ah Ay, pero ¿cómo cambio los otros? Ah, vale, con la Z Con la Z los cambiáis Vaya mierda No puedo jugar más Porque no puedo elegir personaje aleatorio Sí, aleatorio es el de la más a la derecha Sí, sí, que no puedo Dale, dale O sea, quítate todos los personajes que tengas Claro, que te tienes que tener los que te quitar los que tienes ¿Cómo? De hecho, ahora mismo estás Con la Z te los vas quitando Uy, perdón Que no los he quitado los otros, creo Y con la Z te uno Y con la Z te salgo también Con la Z te unes Dime 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 el código Joder, Josema, tío 70 705968 Vale Bueno, pues ya está Corel, faltas tú No Sí Hay dos duques Es que yo Perdón Sí, hay dos duques El otro está bogeado Y el otro duques Ah, ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo, ya Ya entiendo qué pasa Perdón Digo, me uno con el teclado Pero es que si me uno con el teclado No, de momento no jugaré Alpharmofobia, no Alpharmofobia, de momento no Voy a subir un poquito el mío volumen Porque creo que se me ha quitado Ha dicho que no le apetecía jugar más Tonto Tonto, pedazo de imbécil Ojo, eh No está aquí todavía Hola, qué mal He dicho que no Me he quedado echando 10% de... No sé quién soy Vale, ya sé quién soy Vale, soy verde Pero no digáis Más confusión todavía Tienes que intentar adivinar quién es Claro, por cómo juegan Pero es que esto no son mis armas, tío Vale, a ver Vale, o sea Entiendo Oh, no, 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 no Hombre, no Mira, Josema es el naranja Porque tiene la animación Oh, qué asco la lanza Ya ves, eh ¿Quién usaría ese arma? Dios Uy, los puños Te voy a chumbar ¿Cómo se hace esto? Oh 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 Hijo puta Ah, no, que no soy yo Ay, me acaban de volar Me cago, Josema, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se usa? Enséñame Pero, 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 pero ¿Qué puto? ¿Qué puto Ares? Oh, Dios, Dios Tengo un Hadoken ¡Hadoken! La lanza psicópata ¿Os va bien? Sí Hostia Con un segundo de delay Un segundo entre movimiento y acción Eso bastante, eh Sí, sí Es imposible No puedo Arriba Arriba te salen las rayas de conexión Me hace toca Menuda suicidio Me he pegado yo Cabrón, la de arma que te viste ahí Yo por si acaso te la tiro Toma Hola, y me mata Mira, coño Pero bueno, que cosa más fea Y momento Corei que tiene dos vidas Vamos a por él Sí, vamos a por Corei No, no, no ¡No! ¡No! Ese no es Corei 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 está muerto ya Pero bueno Vamos a acertar Me cago en la puta Más miedo que once viejas Arfamufobia ni lo dudes ¿Qué haces? Aquí con bocate un muertos Uh, la lanza Son distintos los ataques No me gusta Ya, depende del personaje Sí Siempre se quedan los mismos ¿Qué es chicha, hombre? Siempre se han quedado los mismos Chicha, hombre Uy, uy Pero vamos a ver Pero vamos a ver De ese pixelito ¿Qué pasa con él? Madre mía Guapísimo, compañero Guapísimo Madre mía ¿Qué hacemos? ¿Aleatorio otra vez? Ya ha molado, ¿eh? Una tontería Estamos una hora y un minuto Podemos continuar De momento En algún momento Vendrá mi hermano Y yo lo queréis callarme Seguiré jugando Pero en silencio En algún momento Vendrá mi madre Se asomará Me mirará con unos ojos Y diré Vale, mamá ¿Y no has pensado Dejar inconsciente Tu hermano Con algún tipo de pastilla? A mi hermano ¿Qué tiene que ver? Si he dicho que es mi madre No, mamá Ángel Ángel Y ese amor fraternal Tengo un cojín Pero El señor astillas, Ángel Tú díselo Él se encarga de todo Llegará un momento En que diré Bueno, va siendo hora De ir a dormir Para mañana A trabajar Ah, pero entras mañana Entro todos los días A las 8 de la mañana ¿Todos los días? ¿No libras ni familia? Ah, se ha caído mi cote Ah, no, vale Ya he vuelto ¿Dónde trabajas? Negotillos Libro en... Ahora mismo en mi puta casa No, el trabajo para yo Y con negocios Estoy atendiendo Ahora estoy atendiendo un chat Con los clientes Y... Un chat De lo típico Dicen No me va el internet Sí, exacto Pero en vez de ser personas normales Son empresas Ah, mejor Las personas normales Yo creo que son peores Que son muy tontos Yo... Eres el tío de la India A mí se me ha caído A lo mejor le llaman desde la India A gente que tiene problemas de internet Problemas de internet en la India Se me ha caído brutalmente Ah, sí Solvemos... Pues entonces Tu personaje tiene que ser de mentira Pues joder con el personaje de mentira Me cago en la puta Por favor Es que mientras saldíamos Todos en el aire Pues con el que me ha seguido pegando Pero eso Antes estaba atendiendo llamadas Pero bueno Era de los mejores del departamento A los mejores del departamento Dicen Pues nada Os vamos a quitar de llamadas Y vamos a ponerlos en un chat Y yo pues Perfecto ¿Pero quieres chat o llamadas? Quiero chat Vale, estoy otra vez aquí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí Ya no estoy aquí ¿Trabajar durante el resto del tiempo Que estés trabajando ahí? ¿O te obligarán a volver a la oficina En algún momento? Pues en algún momento Intuyo que no me volverán a la oficina A ver, yo estoy cómodo aquí Porque tengo mis dos ordenadores O sea, tengo mis dos monitores Claro, tío Para gestionar todo Aquí hago la disjentismo Trabajar desde casa ¿Es que se pueden trabajar desde casa? Imagino que si me lo plantean Pues habría que pensarlo bastante Yo si pudiese trabajar en algo Que pudiese hacer desde casa Sería el doble de feliz Yo también Pero yo creo que lo tengo bastante complicado O sea, no, tú quieres ser cocineros Yo mi problema que tengo realmente Es que yo trabajo por las mañanas Y mi hermano En el mismo trabajo Trabaja de tardes Entonces Como comprenderás Mi ocio En cuanto a un ordenador Se limita a cero Entonces Quieras que no Llega un momento Que yo salgo de trabajar Te cago en Dios El gilipollas que me he pegado con la lanza Ojalá decir eso Al salir de trabajar Y salen de trabajar ¿Y? Ah, y que entra mi hermano Porque yo acabo a las 4 Y entra mi hermano a las 5 Antes entraba a las 4 O sea, que... Entonces Que quiera que no En mi puta casa Se está escuchando siempre el trabajo Por allá, coño Sí, la verdad es que Eso es un poco Debermente El Bueno, me han reventado El hecho de ese De que siempre esté el trabajo En casa Hoy, por ejemplo Que hemos librado los dos Oh, puta madre ¿Quién soy yo? ¿Veis? Que soy el gordo O sea, yo estoy cómodo Salgo porque Hay problemas Que luego la empresa Te los acaba Pasando de ellos, ¿no? O sea... No, pero que... No, me refiero Que la empresa Que acaba pasando de ellos No, supongo Que si tienes problemas Por estar en casa Luego te lo van recriminando Claro Claro A ver, antes eran más nazis Con eso Ahora quedan orando Pero por la vida No sé O sea, es que hay internet Luego te dicen No, debes horas Horas, joder De alguna manera Joder No puede ser A ver, para tu casa Campeón A ver, Pocoyo ¿Cómo que estás trabajando? Es una muy buena pregunta ¿Siguiente pregunta? ¿Es la guacha riéndose? No, la guacha no está aquí No, a ver Nosotros hacemos un programa Que te detecta Cuando estás trabajando No Y... ¿Puedes hacer cosas de fondo? O sea, ¿puedes ponerte musiquita? O el programa te dice Uy Uy, noto alegría Algo está malo Noto alegría A ver Se me da el enchufe Por la mañana Se me da la nadie ¿Te puedes poner música? Pues sí Mientras el sonido No se te acople Poder puedes Poder puedes Te hacen una llamada Sí, sí, sí Se está escuchando de fondo No puede Y eso Tiene que ser el hermano Seguro No les mientas No les venga A ver A ver, hablemos en claro Poder puedes Porque yo lo hago O sea Poder Poder Que nadie Haga clip de esto No debes hacerlo No debes hacerlo Y no me está detectando el mando ¿Qué? Que ahora soy de otro color No me está detectando el mando O sea No me detecta el movimiento ¿Ah, no? No, o sea Puedo pulsar Start Oye, ya me deja jugar al Apex ¿Vosotros no? Puedo pulsar Start Eh, sí Supongo que sí Ahora en un ratito sí Ya te va Ya te va O sea Me detecta lo que es el mando O sea Me detecta el plan Pero eso Eso no será el mando No, es el juego Sí O sea Porque puedo pulsar Start Y puedo ponerlo de bigotillos Pero no me ha venido Uy, no sé lo que acaba de pasar Pero madre mía Parece que vaya un cocao, colega Mira Voy a reparto, amor Esto es de Rayman, creo Pues Rayman reparte hostias como panes Con la bola esta Pero bueno, cabrón Pero bueno, cabrón ¡A tu casa! ¿Dragomiste? Yo no sé ninguno Que se pega Tiempo muerto Al tío de rojo Que casi se mata el sol Tiempo muerto Vale El de la danza no pegarle ¿Con qué se pega? Con el teclado Con el mouse, creo Sí Sí, con el mouse Ay, te mueves con el W2 A tomar por culo Ya no me muevo Perdón, perdón Es que he hecho un movimiento No te había visto Lo siento ¡Oh! ¡Pero la jodipum! ¿Pero cómo vas? El tema de la mejor manera es Porque si se te acopla y tal Pues obviamente no Y aparte no vas a estar escuchando Al cliente Si te escucha una música Hombre, no, claro En el momento en el que ya me Tengo la suerte Tengo la suerte de que estoy en un chat Yo me pongo un directo ¿Tú te pones qué? Yo que estoy en el chat No, nadie me tiene que escuchar Yo me pongo un directo Eso te iba a decir Por eso decía en ese caso En el chat, digo Cómo te escuchan Es que digo, a lo mejor Hay de veces Tienen un bot Que de vez en cuando Oye tu audio No es que hay un bot Hay unos programas A ver Es esta calidad Que escucha las llamadas Si tu audio es muy fuerte Como para que se te junte Con la llamada Sí Vale, bueno Exacto, mi hermano Ha estado jugando al WoW Cuando no hay Afluencia de llamadas O sea Claro Siempre que cuando yo no hay llamada Puede estar dentro de la llamada No, claro, claro A ver, lo más normal es que siempre haya llamadas Porque suele ser eso De hecho, donde él trabaja Tiene más afluencia que el mío Porque el mío eso no entra en negocios Es que Pues si el negocio no tiene Si no hay nadie en el negocio Nadie se puede enterar de la avería Entonces nadie puede llamar O sea Los fines de semana en negocios Son He llegado a estar Una hora y media Sin ninguna llamada Mientras que mi hermano Está sufriendo esa hora y media Y tengo una pregunta ¿Cómo arreglan averías ¿Cómo arreglas de averías Desde un ordenador? O sea Yo nunca lo he entendido A ver, yo hago comprobaciones O sea No, es que El fijo no me va Pues te hago las comprobaciones Normalmente suelen funcionar Con quitar el cable Y hacer unos reinicios Si esos reinicios no funcionan Yo te relleno un parte Y los calo averías Y averías es quien lo hace Con los programas Que tengan ellos para entrar dentro Y cambiar parámetros Pero Me cago en la puta madre Tú vos estás intermediario Exacto Yo toqueteo un poco Nosotros le quitamos un poco El trabajo a averías Es decir Nosotros hacemos las comprobaciones Si Si después de esas comprobaciones Es cuando me dice Espera un momento por favor Voy a ver como va Y si no dice pues Estoy esperando a que solucionen Su problema señor ¿Y quién hace el Hacéis lo de compartir O sea Escritorio virtual Sí también Sí por ejemplo Muchas veces pasa que Algún trabajador Por algún motivo Un programa no le va Y el coordinador Normalmente el coordinador Dice Pásame el número De tu escritorio Y te lo piso yo Pero un trabajador Como tal Ah ya tiene que tocar No es el mismo No es internet Tenemos nuestros programas Instalados La mayoría se cuelgan Pero si Pero que programas Paso Temas de trabajo Es que te digo Los números Te vas a quedar igual No pero no lo he entendido Ni ahí tú sonriente ¿Trabajador de Yoigo O trabajador de una empresa cualquiera En la que está Contra Trabaja Quema eres una zorra Dice Álvaro Pobrecita hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me están Tornando un poco O no? A ver Lo que te digo Nosotros tenemos programas Para entrar dentro de todo Pedazo directo Que nos está saliendo Con la tontería Estos dos están hablando de trabajo Y tú y yo nos estamos partiendo la cara Es que algo tengo que hacer Mientras dos se parten la cara Yo salgo ya Se hacen las dos y media ¿Unos Apex o qué? Sí, venga Vamos a jugar unos Apex ¿Gema, juegas Apex? ¿Gema? Está escribiendo Está escribiendo Que digo Jolín No me de silencio ninguna vez Que yo voy a dejar de jugar Ya que tampoco lo tengo instalado Y tal Ah, vale ¿Pero lo vas a directear? Sí, sí, sí Desde luego Ahora si me dicen No, tranquilo En la partida Si me gusta Dame vídeos Venga, hasta luego Adiós No voy a cortar ni el vídeo Ni el directo Va a ser un vídeo No, no, no Hombre, el vídeo No, no, no El vídeo me lo divides No se puede, Ángel No se puede Vale, le das a grabar Y le vuelves a dar ¿Qué cosa va a hacer? Me va a quedar un vídeo De media hora, hombre Si me ha cosido más El vídeo me lo divides No, no vas a meter Brahojalayapes En el mismo vídeo No te lo perdí Ángel se le va a la cabeza Bueno Eh, vamos a despedir el vídeo De Brahoala de hoy Así que ha sido un placer No os vayáis Vamos a continuar con Apes Así que Vamos a despedir el vídeo Sí, como yo siempre Chao